Me fui de viaje solo a ver si así Tú me querías como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací Al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar Cuando al bajarme comencé a cantar Hoy a lo lejos la sabe silbar El sol de pronto veía brillar Oh que alegría la que sentía Con todo el pueblo Feliz reía Y así la música siguió y siguió Toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón Me despedí con esta canción Que dice así ¡Ya, ya, 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 ya! Este loco amor, todo por este amor Quiero sentir cerca de mí este loco amor Que se lo estoy, mi corazón late así Por este loco amor No, no, no seas así Lo que tú sientes por mí Ya no es igual, no me amas más Solo un loco amor Loco amor Oh, oh sí que loco 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 Oh Gracias.